¿Qué es la experiencia que hemos vivido durante, ya desde hace varios años? Que tiene que ver con el abordaje territorial que hacemos sobre este tema. Y creo que, bueno, uno va aprendiendo de este compartir experiencias, ¿no? Me parece que, inclusive nosotros cuando abrimos e iniciamos nuestro primer trabajo allá en la villa, visitamos varios lugares, tenía experiencia, ¿no? Así que venimos solamente a compartir la experiencia de lo vivido para que le sirva a lo mejor a gente que quiere estar trabajando en este camino, ¿no? Mirá, nosotros proponemos, hay como dos áreas de trabajo. Una es que tiene que ver con la prevención, que es el más importante que tenemos que desarrollar porque en los barrios más periféricos las posibilidades son menores para los chicos, ¿no? Entonces, tratar de trabajar mucho en prevención es un primer objetivo. El otro andar y vele es el poder trabajar en la recuperación. Aquellos chicos que ya cayeron en la droga, ¿qué hacemos para poder dar una mano y que puedan salir adelante? Hemos hablado casi siempre, cuando fui al interior, en las universidades públicas. Y eso habla también de que la propuesta nuestra no es una propuesta que se encierre, te diría, dentro de lo que es el ámbito eclesial, eclesiástico, ¿no? Porque eclesial sí, porque eclesial supone la apertura a todo, ¿no? Y creemos que el tema de las adicciones, si no se aborda desde toda la sociedad en común, no tiene solución.